Con estos taxis, dos grupos diferentes realizaban los delitos. En el primer caso, se observa cómo el joven se trepa por el muro de una unidad educativa en el sector de Ponciano, en el norte de la capital, y sustrae varios elementos. Tras recibir la información, la policía judicial inició la persecución. Trata de huir y arroja un objeto, sin embargo es neutralizado. Luego se divisa el objeto, que era un revólver. El ciudadano es aprendido y se tiene como evidencias el vehículo tipo taxi, micrófonos, megáfonos. En el segundo caso, se observa cómo con el taxi asaltan a una mujer en la calle. Tras las denuncias, la policía inició las investigaciones y encontraron el vehículo abandonado. Este desocupante del vehículo abandona el vehículo en el sector de Calderón y logra evadir a la justicia o a la policía. Sin embargo, el vehículo ha sido ya ingresado a las bodegas de la policía judicial. Por último, en la rueda de prensa, la policía judicial de la zona 9 informó de la desarticulación de un grupo de tres ecuatorianos que cometían delitos en paradas de buses. Entre ellos, un menor aislado, los cuales cumplen roles y funciones prácticamente en las paradas de buses y con los trausentes. Ellos poseían armas de fuego y armas blancas. Para amedrentar a la ciudadanía y sustraerles sus pertenencias. En este objetivo, por lo general, siempre objetos calientes que son los teléfonos celulares. Ellos también intentaron huir, pero la policía logró neutralizarlos y aprenderlos. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.